La Diputación Provincial quiere pedirle al Gobierno de España que siga, se siga mejorando la señalización, iluminación y regulación del tráfico para que se reduzcan todavía más los incidentes en esta vía y que la misma sensibilidad que el Gobierno de España ha demostrado en tiempos difíciles iniciando las obras del AVE que nos van a unir con Valencia y con Madrid impulsen también el desdoblamiento de la CV10 que estuvo dos legislaturas paralizadas.